Bien, vamos, espero que te guste muchachos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Amor, chegará Amor, chegará 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 A tu corazón Chegará 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos las fantasas! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Qué cremos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ch! ¡Vamos! ¡Voy SoDios! ¡Voy SoDios! ¡Vamos, ché! 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 Muy bien, muy bien.